Te pedí con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí, te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban A un ladito de la cama Te soñé, presentí Cada día tu mirada Tu llegada me rendí Ante el brillo de tu alma Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Sí, en mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor Convertido en ti Y ahora se puso más riga Con su narcona Esa te diga Con ese pelo Esa me envidia Tida Ay, gano, guerrilla Riga Una blancona que le donan Su pintona Tato lindona Pelinerona Toclasticona Una cosa impresiona Ay, gano, guerrilla Más altura, más buena, más level Una cosa impresiona Ay, toda matita Tú te pones Cuando tú te me vas pa' Johnny Después te vas pa' mí Tú y yo Cuando a cinco mil son de embullo Anda llena Para mí El otro día se levanta Con un pasaje pa' Miami Pa' ponerse barriga Con su narcona Esa te diga Con ese pelo Esa me envidia Tida Ay, gano, guerrilla Riga Más altura, más buena, más level Una cosa impresiona Mezlando DJ Panto Vou te pegar Essa é a galera da pião Se ligue agora nessa nova onda Som pirata Jugueta na casa Oh, 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 oh Vou na verdade Vindo as ordens do meu capitão Capitão só que vem dançando com a galera Nessa aventura que é pura emoção Olha a onda Onda, onda, 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 olha a onda Vai te molhar, vai te banhar Vai se afundir, vai a balada Olhou o teu gostinho Olhou a barriguinha Olhou o seu pezinho Olhou todo o corpinho Desde que eu vou te julgar Olhou o teu gostinho Olhou a barriguinha Olhou o seu pezinho Olhou todo o corpinho Desde que eu vou te julgar Balança pra lá Balança pra cá Sacudiu, tremeu É mesmo esse parado Balança pra lá Balança pra cá Sacudiu, tremeu É mesmo esse parado Então andou Olhou o seu senhor Capitão mandou Olhou o seu senhor Capitão mandou Olhou o seu senhor Vocês entenderam? Aumenta esse samba duro! Capitão mandou un poco más rápido, ¡samba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!